muy buenas chavales hoy el tío dimiti está de mudanza sabéis el día de la semana por ahí el día 12 de mayo sacaron en esta página en esta página una de ellas está lo para que se dedica principalmente a subir mod y demás pues subieron también el volador en mod está de comprimido y se puede manejar y demás entonces un chaval aquí también lo tenemos en esto también lo tenéis también lo tenéis que lo tenemos ya en mod del mapa y un chavalillo por tomate frito para buscar tío pues ha hecho una mejora del mapa vale la añadi una cuanta de cositas yo lo dejaré en la descripción tanto el mapa como los más obligatorios y los requeridos por si queréis opcionales perdón obligatorios son estos cuatro tres poco más que el mapa vale el mapa pesa 680 más que ya pesa de por sí el soy más opcional el google mismo al chopper extrao que el multi free y este este aparte bien vamos a una cosa vamos a intentar pasar la partida que tenemos en el sol nosca original a este yo por lo menos voy a hacerlo porque me interesa porque me interesa porque quiero vaya lo primero que hay que hacer poner solamente el mapa con los obligatorios en la carpeta y guardar una partida vale en otro en otro slug yo lo guardado en el día vale con el mapa nuevo el mapa nuevo repito vale sólo obligatorio los más obligatorios y el mapa bien una vez que tengáis esto os vais yo ya me he hecho la partida del de dimitri en la 6 vale me he hecho una copia de seguridad y vamos a modificar lo que es el tema este vale vamos a abrir por un lado la de dimitri vale que pone aquí las 6 vale lo veis ahí no sé si se verá y aquí vamos a abrir en la de la partida del mapa nuevo vale que pone aquí 10 vale vaya ahí con el 10 bien hay que buscar map y de map y de de map y 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 hay que copiarlo vale copiar buscamos en el nuestro sabegame lo mismo que pondrá pdlc no se que exactamente pdlc gold no se cuanto y lo pegáis vale además esto hay que borrarlo desde aquí desde fieldtip hasta fieldtip price vale porque si no no se actualiza los precios eso en nuestro sabe game vale en el de la partida nueva no en el 6 vale lo que hagamos modificada siempre en el nuevo en el nuestro además hay que añadir una línea que es esta altkochovka vamos a copiar porque para que cargue el mapa y la pegamos aquí mismo debajo vale ahí debajo de split shapefiles habría que quitar este no este no es este creo que si este sería el mapa prácticamente pero bueno eso lo vamos a dejar ahí eso después cuando se guarde la partida se borrará solo hay que quitar el stop mix sale vale porque si no lo vamos a necesitar ya lo va a incluir en el mapa y creo que ya está vale bien eso en el sabe game en el care sabe game perdón care sabe game cerramos esto y lo suyo será borrar la última vez la última vez cosechamos la colza así que vamos a borrar todos los grl de nuestra partida perderemos la hierba y eso pero bueno como va a ser ahorramos el vehículo lo vamos a mantener no el vehículo hay que cambiar una cosa perdón abrimos el nuestro el sabe game 6 vale el vuestro será el vuestro no sé que número es y el vehículo de la partida nueva que hemos guardado con el mapa esta línea cochozca stop mix sale la clicamos la copiamos y la pegamos al final de los vehículos que este es aquí mismo aquí vamos a ponerlo aquí ahí la pegamos ¿vale? control v o pegar aquí arriba lo guardáis vamos a tener problemita con el tema de producción animales y demás ¿vale? pero ahora lo veremos bien esto ya sería lo necesario para empezar con el mapa nuevo ¿vale? ya está vámonos al juego bien ya tengo aquí esto ¿vale? he metido los mods de mi partida menos el el coladón ¿vale? porque ya lo llevo metido este mapa y creo que alguno va a quitar el stop mix sale porque ya lo tenemos aquí nos saldrá exactamente el rubio este ¿vale? bien pues una vez cargado vamos a comprar una miller log nos saldrá algún error sale el error de un xml ¿vale? que no lo encuentra no os preocupéis vamos a borrar esto y vamos a entrar vale vamos a ver vaca una una vaca ¿cómo? cerdo uno eso no es no, no, no espérate vamos a ver esto es mierda mierda joder con el ahora ahora ahí bien vamos a ver los precios así también joder que pecho para patata tengo para patata cría del cerdo del carnero ahí está ¿vale? están bien y ahí esto es un problemita ¿vale? esto es del del sabegame no es por el por el mapa ¿vale? vamos a ver animales 0 yo tenía 83 83 eso está bien gallina no tenía 83 y cordero tenía también ¿vale? así que ese es uno de los fallos que era evidente que yo vea alguno porque si no sería todo muy chulo eh fiaros aquí hay barro ¿vale? es que hay una mancha de barro si no borramos el fluid density no tenemos barro ¿vale? hay que borrarlo cosecharlo todo antes de borrar nada ¿de acuerdo? bien vamos a averiguar lo de los animales vamos a comprar un ternero estos tienen los mismos vamos a vender una gallina antes vamos a comprar un cordero aunque este da igual porque se sabe y vamos a vender una gallina para distinguirla del cochino ¿vale? como tiene igual 83 la vendemos este pone un nampig este también pone nampig pero como hemos puesto uno sabemos cual es este sabemos cual es por el 83 este sabemos cual es por el 82 y este sabemos cual es por el 1 pero bueno vamos a comprar no, no vamos a comprar este pone namplab no pone entonces se sabe cual es vamos a guardar partida y nos vemos afuera del juego bien una vez que hemos guardado la partida vamos a comparar este no nos sirve hay que abrir el vehículo es el que tenemos de nuestra de nuestra copia de seguridad ¿vale? el que nos va a servir y el de la partida que hemos guardado ahora mismo de nuestra partida el actual el que se ha generado ahora mismo ¿vale? bien como veis aquí sale game 6 a ver si sale ahí se ve mejor game 6 y este pone temp porque es el del zip bien pues vamos a buscar nampig que son los cochinetes y esas cosas y este namplab se identificaba tenéis problemas porque fijaros que los cochinos y las vacas son iguales no tienen 7 7 tigers el que tiene 7 tigers es el de los dos corderos bien pues en la copia de seguridad vamos a buscar también nampig ¿vale? lab tenemos 70 vamos a copiar todo esto desde oncreate oncreate de la 376 desde aquí hasta aquí ¿vale? vamos a copiar copiar y nos va a poner en este que es el namplab pero le vamos a poner id 24 vamos a poner de aquí aquí ¿vale? lo seleccionáis y le dais a pegar y aquí pues ponemos el 24 ¿vale? bien esta era la gallina el 82 ahí exactamente le quitamos una aquí la gallina nosotros tenemos 60 y tanta creo ahí está 64 además se sabe porque tiene un comedero vacío no sé si si habéis seguido la serie se ve que está vacío aquí tiene el 19 pero en la nueva tiene el 18 así que vamos a copiar igual que hemos hecho antes de aquí aquí ¿vale? copiar y vamos a hacer lo mismo aquí en el nuevo la vamos a pegar y le ponemos este número el 18 pegar y aquí ponemos 18 ¿de acuerdo? bien ahora los cochinos la vaca es este porque tiene uno que hemos comprado una vaca ¿vale? y aquí no sabemos cuál es porque tenemos las mismas 83 83 si podemos mirar el estiércol que tenga el cochino a ver 5925 5 este ¿vale? este es el cochino así que copiamos este que es lo mismo da lo mismo prácticamente está igual copiamos de aquí aquí ¿vale? lo seleccionáis copiar y este que es la vaca el 16 ¿vale? lo mismo lo marcáis y lo pegáis y aquí ponemos 16 ¿de acuerdo? bien pues ahora se guarda esto se cierra este también el zip que está por aquí ¿dónde está? este lo cerramos y vamos a volver al juego a ver si está todo bien y no tenemos errores bien vamos a cargar esto se va a cargar todo ¿vale? carrera no vamos al rubio este y que cargue la partida lo ha cargado ¿vale? aquí no tenemos errores le damos boom warning pero eso ya sabéis que sale cualquier tontería el fertilizer 2 es por el tema del del soymo así que eso no pasa nada borramos eso iniciar iniciar y abrimos la PDA a ver cómo está bueno la PDA si esto es a ver ahí está ¿vale? ya sale correctamente no tenemos errores ¿vale? no tenemos ningún error lo ha hecho bien el colega no hay errores si nos fiamos en la tienda nos dirá que ahora sí tenemos bien las cosas ¿vale? 83, 83, 64 y 70 ¿vale? ahora sí ya está todo averiguado alguna alguna cosilla estará mal poner la mezcladora y y poco más ¿vale? esto sí está bien porque eso va en el careza de gamen y no se toca esto lo que no tendrá mucho no es que no me acuerdo cómo estaba ni aquello de allí al fondo y tampoco recuerdo cómo estaba pero vaya es que principalmente es así ¿vale? ya sabéis que tenemos ahora más cositas aparte del barro no es solo eso tenemos estos dos que teníamos ahora tenemos para almacenar con POS y el lúpulo ¿vale? porque tenemos una fábrica aquí abajo aquí no sale pero en este si sale aquí está ¿vale? salen los hood veis abajo del 36 aquí tenemos la fábrica de cerveza ahí ¿vale? aquí tenemos fábrica ¡eh coño! pon dentro aquí tenemos fábrica de cerveza que esta va por UPK no va por por el green normal bueno normal el antiguo ¿vale? el nuevo pero funciona exactamente igual si os fijáis aquí a ver a la izquierda del 27 bueno a la izquierda del 30 tenemos el compost que sería aquí uy no para acá aquí está ¿vale? aquí se hace compost ¿vale? aquí tenemos para hacer compost el último modelo está actualizada al lado del 27 tenemos para vender los cochinillos y esas cosas ¿vale? aquí tenemos la carnicería al lado del 8 entre el 8 y el 7 la estación vegetal esa produce lúpulo está aquí aquí ¿vale? ahí tenéis traemos cáñamo y produce lúpulo para la cerveza ¿vale? lo que yo no he visto yo es si venden la cerveza en algún lado supongo que sí ¿no? si la compran ¿qué te digo? agua, beiducta no sé qué no sé cuánto ¿qué te digo? pues cerveza no compra eso lo ha pasado al colega este bueno, por almacenarla ya la hará la cerveza ¿dónde la compraría? el bakery ahí tengo que borrar una cosa me voy a teletransportar aquí aquí porque estos techados pues ya no me sirven a mí ya trae esto su tontería ¿a dónde están los techados estos? este vender 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 es este uy, mira aquí no había puesto bueno, igual los meto ahí no me ha puesto el colega de esta los meteré aquí debajo y punto como ahí como allá me enreo meto aquello aquí y ya está voy a cambiar la textura el tío este también hay que cambiar hay que cambiar hay que sembrar otro vez hostia y ya está señores se acabó la mudanza ¿vale? a ver si autoriza el tío este y poner el punto de venta para la cerveza porque si no no sirve para nada es que eso lo autoriza el tío pronto pues nada señores espero que os sirva de ayuda y que disfrutéis otro vez el más para este ahora hay de otro punto de vista ¿vale? más cultivo y más tontería un par de cositas más que hacer ¿vale? un saludito y nos vemos en el siguiente capi bye